Coplas, coplas de mi España Nadie las supo copiar Si las oigo en tierra extraña Con las medandas llorar Cuando, cuando, cuando Cuando te veo y llegar Cuando te vi llegar Me enamoré de ti Y en un momento Cuando te vi llegar Te quiso de tener Mío y el pensamiento Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar De tus miradas Mío y el pensamiento Mío y el pensamiento Cuando, cuando, cuando Cuando te vi llegar Cuando te vi llegar Cierto mi corazón Como un caballo Cuando te vi llegar Mi pulsa y mi mal Mi pulsa y mi mal Ya nunca lloró Cuando, cuando, cuando Cuando, cuando Cuando te vi llegar De tus miradas Yo me enamoré Yo me enamoré De tus palabras Yo me enamoré Y de tu estilo Yo me enamoré De tus miradas Yo me enamoré Yo me enamoré De tus palabras Yo me enamoré Y de tu estilo Yo me enamoré De tus miradas yo me enamoré De tus panrillas yo me enamoré Gracias, muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Qué placer volver a reencontrarse con nuestra querida Marisa de Priana Que últimamente no se la ve tanto porque ya saben ustedes que ella es una mujer estupenda además de una gran artista Y ha tenido unas obligaciones familiares atender a un hombre al que quiere el amor de tu vida, a tu José Bueno, sí, la verdad es que no me gusta hablar de mis cosas personales Porque yo creo que aunque el público también me quiere muchísimo y nunca lo agradeceré bastante No tendría palabras para poder agradeceros lo que siempre me habéis querido y lo habéis respetado como artista Bueno, estoy un poquito emocionada la verdad Porque ese tema no me gusta tocarlo, pero... Bueno, mira, son cosas que Dios nos manda y que todo en la vida han sido 37 años maravillosos Siguen siendo maravillosos los años, los días, los minutos Lo segundo que pasa a su lado porque es la persona que más quiero del mundo Y bueno, pues Dios me ha mandado esto, pero yo soy cabezona Y yo le digo tú cabezón, pero yo más que tú Y aquí estamos luchando Pues sacarlo delante Pues yo creo que ha merecido la pena Quedarse aquí en la primera de televisión española hoy Todos los amantes de la copla Porque yo sé que estáis siendo muy felices Escuchando estas maravillosas canciones Marifé tiene que volver La Loba, Torres de Arena, María de la O Tantos y tantos éxitos de Marifé Los tenemos que recordar esta noche Así que, Marifé Bueno, ¿te cambias de vestido? Hombre, yo lo que tú quieras ¿Te cambias de peinado? Yo estoy bonita con todo lo que me pongo Bueno, pues venga, se cambia un ratito Descansamos y volvemos inmediatamente a recordar lo mejor de nuestra copla Hasta ahora Hasta ahorita, niño La flor que está en mis ojera De hacer irme tanto sufrir De mi parte los cuidó De quien estaba tan ciega De la tuya el vinagüe Que le sobró a tu oveja Cuchillo Cuchillito de agonía Por grito No me avasalle cuando esté llanto de rama Acuérdate de la gracia En que te encontré en la calle Igual que a un perro sin agua ¿Cómo puede ser que olvide Lo que me avasalle? Lo que me avasalle cuando esté llanto de rama Como una rosa de pano Cuchillo Cuchillito Cuchillito Diciendo a los cuatro vientos Cuchillo Que a mí no me deben nada Las luces del firmamento Cuchillo 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 Cuchillito Cuchillito De agonía Cuchillo 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 Pero por qué lloras, Mari, mi vida, que se te estropea el maquillaje, con lo bonita que está mi Mari. Sí, preciosa. En familia le decimos siempre Mari a Marife. Gracias. ¿Estás emocionada? Sí, un poquito. Pues mira, no podemos vivir una mala noche hoy. Allá hay una señora que dice, mire, yo me he enamorado con Torre de Arena. Yo me corto las venas, si Marife no recuerda Torre de Arena. Y no podemos permitir que se corten las venas, ¿no? No vamos, ni las venas ni nada. Eso no me lo ha aceptado a mí ni a la señora. Muchísimo. A ti no sé, pero a ella desde luego no. Le pedimos un poquito, ¿abusamos del cariño y de la amistad? Venga. Sí. Bueno, venga. Maestro Rabay, por favor. Pues como el maestro ya está preparado. Y la garganta prodigiosa de Marife también, Torre de Arena. Torre de Arena, que mi cariño supo labrar. Noche sin luna, río sin agua, flor sin olor. Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Marife de Arena, gracias siempre. Gracias a vosotros. Bueno, y en agradecimiento a todos, te voy a invitar a bailar un paso doble. Lógicamente, lógicamente, un paso doble español, agarradito, que nos lo cante Lolita Sevilla. ¡Olé, olé, olé! ¡Venga, Lola! Nació para cantar la chica, ¿eh? Está clarísimo que era lo tuyo. Además de todos esos aplausos, tus compañeras Marife y Lolita también te querían aplaudir. Y dicen que las folclóricas se llevan mal entre ellas. ¡Mentira, maledicencias! Oye, ¿y qué digo yo? ¿Qué? Estando aquí juntas, se comenta, se rumorea, se dice, que esto de la copla... Yo creo que ya últimamente no, porque hay mucha gente joven que afortunadamente, pues, le gusta la copla y canta copla. Pero decía, decía una copla, de las de peina y volantes que pocas vamos quedando, viéndoos con esa fuerza... De doña Juanita Reina. Juanita Reina, Juanita Reina lo cantaba. ¿La sabéis? Las tres, me imagino. Sí, claro que las sabéis. ¿Os atrevéis? Porque eso hay que cantarlo juntitas, ¿no? De las de peina y volantes siguen quedando muchísimas. ¡Un aplauso! Y de las de peina y volantes que pocas, que pocas vamos quedando. Mientras el cuerpo aguante, nosotras, nosotras, vamos cantando, cantando, cantando. Vamos cantando, 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 cantando. Vamos cantando.